Cuento con vuestra fe, cuento con vuestro ardor Yo cuento con vosotros Dios cuenta con mi fe, Dios cuenta con mi ardor Dios cuenta con nosotros Para abrir horizontes posibles a los brotes de vida y de gozo, de amistad, de ternura Y vivir como una familia, un hogar bien abierto, encendido de esperanza y de paz Cuento con vuestra fe, cuento con vuestro ardor Yo cuento con vosotros Dios cuenta con mi fe, Dios cuenta con mi ardor Dios cuenta con nosotros Dios cuenta con mi fe, Dios cuenta con mi ardor Dios cuenta con nosotros 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 Gracias por ver el video